¿Alguna duda hasta lo que hemos visto hasta el momento del curso o podemos entrar directamente a los nuevos temas? Ok, vale. Pues bien, pruebas de razón de verosimilitud es lo que quiero ver primero hoy. Las pruebas de razón de verosimilitud tienen, digamos, que son consideradas probablemente las pruebas más potentes que existen en el análisis de prueba de hipótesis, porque basan su... o están motivadas en el concepto de verosimilitud. Y lo que prueban básicamente es, comparan la verosimilitud generada con un modelo no restringido y un modelo no restringido. La lógica es similar a cuando planteamos una prueba de hipótesis. Cuando yo planteo una prueba de hipótesis, normalmente la hipótesis nula plantea un modelo restringido. Piénsenlo de esta manera. Cuando yo les digo que prueben si la media es igual a un parámetro, a un valor, digamos, cero, estoy imponiendo una restricción en un cierto sentido. Entonces, ese sería el modelo restringido. El modelo no restringido sería la hipótesis alternativa, porque estoy eliminando esa restricción. Bueno, esa posibilidad que existe entre los dos modelos es lo que motiva el concepto de pruebas de razón de verosimilitud. Entonces, bien. Y vamos a empezar entonces con esta idea. Entonces, para pruebas de razón de verosimilitud, necesitaría yo partir de una sencilla. Desde el concepto de verosimilitud, entonces voy a decir que voy a necesitar, voy a decir que teta va a ser un conjunto de parámetros, como siempre lo hemos dicho, un conjunto de parámetros simple. O sea, del número que sea, pueden ser uno, pueden ser k, el número de parámetros que sea. Inclusive voy a decir que L de zeta va a ser la función de verosimilitud. Una función de verosimilitud que la vamos a construir como siempre, que va a ser el producto desde i igual a 1 hasta n, donde n es el tamaño de la muestra, de las funciones de identidad individual de cada una de las variables aleatorias que tengamos, datos, los parámetros. Entonces es sencillo hasta este momento, ¿no? Entonces solo requiero, digamos que hasta este momento solo requiero, en realidad son cuatro condiciones. La última condición sería que n es grande. Esta prueba sirve entonces bajo las siguientes condiciones. Un conjunto de parámetros, existe una función de identidad de variables aleatorias que son independientes, porque de esa manera es que puedo construir esta función de identidad de variables aleatorias. Además voy a suponer que la muestra es suficientemente grande. ¿A qué me refiero? Lo que hemos dicho en la convención, más de 30 datos. Siempre que existe esa posibilidad. Algunos casos son todavía más objecivos. Más de 100 datos sería un modelo con una muestra suficientemente grande. Entonces voy a suponer, voy a partir de que la estadística que voy a utilizar para esta prueba de hipótesis, la voy a denominar como lambda, y va a ser igual a la razón que existe entre la verosimilitud evaluada en un modelo restringido, respecto de la verosimilitud evaluada en un modelo no restringido. Entonces, voy a decir que L de feta cero es la función de verosimilitud del modelo restringido. Entonces, voy a construir una función de verosimilitud que corresponda con el planteamiento de la hipótesis nola. Ahorita lo voy a aclarar un poquito más con esto. Entonces, un modelo que corresponda con la hipótesis nola, y además voy a construir también una función de verosimilitud, que es esta subíndice U, que es una U, que corresponde con el modelo no restringido. Entonces, tengo dos verosimilitudes, las ambas funciones de verosimilitud no van a ser exactamente las mismas, van a depender del modelo que sea. Quien sea el modelo restringido o quien sea el modelo no restringido. Evaluada en cada uno de los parámetros, que resulta de cada uno de los procesos. Entonces, el Z estimado con la función del modelo no restringido va a ser diferente del Z estimado del modelo no restringido. no van a ser exactamente lo mismo. Z0 y Z1 y Z1 van a ser igual. La hipótesis es más o menos sencilla, porque en este caso la estructura de hipótesis sería de la siguiente manera. Voy a decir que al Z0, voy a suponer que los parámetros Z son igual a Z0. Y en el caso del modelo alternativo, o la hipótesis alternativa, voy a decir que Z es diferente de que Z es diferente de que Z es diferente. Sencillo, es una prueba de hipótesis. En este caso, tiene una peculiaridad. A esta no le voy a poder decir prueba de dos colas. Ahora van a ver por qué. Ahí está. Entonces, estoy diciendo por un lado que el modelo tiene el número de restricciones que implique que se cumpla la hipótesis nula. Por ejemplo, si Z se compone, digamos, de K parámetros, entonces digamos que tenemos Z1, Z2, la ZK y forzamos que esto sea igual a un Z1 subíndice cero, a un Z2 subíndice cero, así hasta un ZK subíndice cero. Lo que tengo aquí son K restricciones. K restricciones. A eso me estoy refiriendo con modelo restricción. Entonces, si solo tuviera yo un parámetro, si solo tuviera yo a Z1, tendría exactamente una sola restricción. Pero como tengo K elementos, entonces, aquí en este caso supondría yo que tengo K restricciones. ¿Sí? Entonces, ahí se me estoy refiriendo con el número de manos. Vale. Bien. Ahora, la estadística entonces va a ser la siguiente. La estadística, noten entonces lo siguiente. Entonces, si por un lado tengo el modelo restringido, como lo había planteado aquí, donde el modelo restringido está en esta parte de la ecuación y el modelo no restringido está en la parte de abajo de la ecuación, entonces, ¿quién de los dos modelos genera una verosimilitud más grande? Acuérdense, la función de verosimilitud es como el producto de las probabilidades individuales, tal cual lo planteé en esta expresión. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién de los dos, ¿quién de las dos L, la L evaluada en Z0 o L evaluada en ZU, va a ser más grande? ¿Cuál me respondería? ¿Alguna idea? ¿El de abajo? ¿Por qué el de abajo? Porque tiene infinito, o sea, no está restringido a parámetros. Exacto. Entonces, como no está restringido un conjunto de parámetros, la verosimilitud generada por L evaluada en Z1 va a ser más grande, siempre va a ser más grande, o igual al menos, que ZL evaluado en Z0. Entonces, una de las condiciones que vamos a requerir aquí es decir, que Z, que es que Lambda, va a ser siempre menor a 1, o mayor que 0. Siempre va a ser posible esto. Me he dicho menor o igual. Esto siempre va a ser cierto. ¿Sí? Entonces, algunos resultados que deberíamos de tener comúnmente, entonces, cuando Lambda tienda a 0, ¿Sí? ¿Qué significará que Lambda tienda a 0? Significaría, ¿Cuál es la única posibilidad en que Lambda tienda a 0? Es que el denominador en esta expresión sea muchísimo más grande que el término que está arriba de la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿Eso cuándo pasa? Solo pasa cuando la hipótesis nula es cierta. cuando este amigo, cuando esta hipótesis es cierta. Entonces, voy a decir que Lambda va a tender a 0 y H0 es cierta. Voy a decir entonces por el contrario, como observación 2, que Lambda va a tender a 1 cuando la hipótesis alternativa, la hipótesis nula no se cierta. Bien. Entonces, esta es probablemente la única hipótesis que voy a plantear en desigualdad y voy a decir que es de una sola cola por la siguiente razón. Porque voy a decir que el logaritmo natural de Lambda menos 2 veces menos 2 veces el logaritmo natural de Lambda se va a distribuir como un h cuadrado con q grados del ibasate, donde q es el número de restricción. Entonces, voy a utilizar la razón de verosimilitud voy a utilizar que la razón de verosimilitud se distribuye en la versión logarítmica como un h cuadrado. Un h cuadrado que va a tener q grado de libertad, q va a ser el número de restricción. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Este, yo, sí. Sí, claro, dime, por favor. Lambda tiende a cero cuando cuando algo tiende a infinito o más bien podría ser cuando uno de los cuando la expresión que tenía aquí como Lambda ¿cuándo podría ser cero? Cuando L evaluada en zeta cero sea muy cercana a cero o cuando L evaluada en zeta cero sea muy grande ¿sí? Bajo las dos, bajo las dos, este, bajo los dos escenarios. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir que existe una disparidad entre L evaluada en zeta cero y L evaluada en zeta cero sean significativamente diferentes? Cuando quede claro que el modelo restringido genera una verosimilitud significativamente diferente a la verosimilitud del modelo no restringido. Entonces, lo que estaría yo diciendo es que la hipótesis nula es cierta porque en efecto no tiene la misma distribución asumir asumir que zeta es igual a zeta cero respecto de asumir que zeta es diferente de zeta cero. Ah, ok, ok, gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, yo voy a utilizar esta, pues, que esto es cierto que se distribuye como una de cuadrados. Ahora bien, entonces, la regla de rechazo es más o menos sencilla porque la regla de rechazo en este caso sería simplemente decir que voy a construir la estadística chi cuadrada voy a decir que mi estadística chi cuadrada calculada cuando sea mayor o igual que el chi cuadrado de un error tipo 1 coma con n menos un grado de libertad cuando ocurra que esto sea cierto cuando sea mayor perdón mayor voy a rechazar la hipótesis esta va a ser mi regla de rechazo sencilla sin mayor complicación lo que estoy diciendo es básicamente cuando veo un chi cuadrado es que una reducción chi cuadrado es más o menos de esta forma por aquí tengo a x y por aquí tengo perdón es una molla de utilizar y por aquí tengo a la función chi cuadrado entonces voy a decir que cuando yo encuentre un valor aquí crítico que sea el chi cuadrado de alfa n menos un grado de libertad si mi chi cuadrado calculado cae en alguna región de este punto voy a rechazar porque en este caso supondría que en realidad la verosimilitud generada entre uno y otro es específicamente más entonces bien dudas está aquí este es el planteamiento de la prueba de hipótesis ¿qué dijo el final? que si la chi cuadrada cae en la parte azulita ¿qué pasa? así cuando estamos aquí en la parte azul lo que estoy diciendo es que la hipótesis nula no es cierta porque la verosimilitud generada entre la el modelo restringido y el modelo no restringido en realidad no difiere no son significativamente diferentes ok gracias entonces vamos a empezar vamos a plantear entonces los siguientes ahora vamos a vamos a plantear un ejemplo en este caso cada vez que hagan una prueba de razón de verosimilitud casi va a ser caso por caso van a ver por qué entonces vamos a plantear el ejemplo de la siguiente manera entonces supongamos supongan este escenario supongan que ustedes están trabajando para alguien que decide estimar que tiene una hipótesis sobre el número de personas que acuden o el número de clientes que acuden a dos de sus ocultados una empresa que tiene dos tiendas o una empresa que tiene dos establecimientos y entonces lo que quieren probar es el número de clientes por hora que visita cada uno de los establecimientos es exactamente pero supongamos dos establecimientos lo que queremos supongamos que tomamos dos muestras tomamos la muestra N1 y tomamos la muestra N2 ambas muestras vamos a suponer por simplicidad que son de tamaño pues cumple la primera el primer supuesto son muestras grandes dos muestras grandes y voy a asumir que lo que me estoy preguntando es si el número de clientes entre la tienda uno y la tienda dos es el mismo eso es lo que quiero responder con una muestra de tamaño bien ahora supongan que tienen su muestra y encuentran que en el caso de la tienda uno que voy a utilizar como variable aleatoria para identificar la X el promedio de la tienda uno en promedio tomaron aleatoriamente un día de la semana una hora aleatoria de ese día de la semana y encontraron que el promedio fue 20 personas por hora ¿es de ambas tiendas o es de una? no, es de una sola tienda es de solamente para la tienda uno que la voy a identificar como X solamente para tener dos variables aleatorias la segunda tienda la voy a identificar con una variable aleatoria de 10 voy a decir que en la segunda tienda por alguna razón ustedes igual tomaron una muestra aleatoria de tamaño 100 tomaron días aleatorios horas aleatorias y dada su muestra encontraban que un promedio de clientes en la segunda tienda es 22 o 22 clientes por hora la pregunta es el número de clientes en la tienda uno y en la tienda dos es el mismo ahora en este punto planteado así el problema ustedes piensan que podrían aplicar alguna de las hipótesis que hemos visto hasta ahora no tenemos las desvisiones estándar ok no hay desvisiones estándar esto puede complicar un poquitito la diferencia de medias no y tampoco podemos hacer proporciones porque no tienen porcentaje ni nada exacto que si sabemos muestra el promedio muestra el promedio y que estamos hablando del número de clientes ahora recordemos un poquitito del curso de estadística uno que tipo de variable aleatoria o de modelo estadístico permite analizar problemas de conteo ¿te acuerdas de eso? binomía no la binomía solamente es el número de éxitos ¿no? sí poasón ¿sí recuerdan poasón? poasón es una función de densidad que lo que modela es el número de ocurrencias de un evento ¿sí? es cuántas veces sucede algo cuántos clientes acuden a una tienda cuántas cuántas residencias hay en ese tipo de cosas es por eso lo de la N grande lo de la N grande ¿verdad? lo de la N grande es solamente por para que puedas utilizar un procedimiento de veros y porque yo tenía entendido que la poasón es también como sucesos extraños bueno más o menos porque en realidad yo no lo pondría así como sucesos extraños ok ok yo lo pondría más bien para problemas de conteo incluso me atrevería a decir que cuando N es muy muy grande en realidad la poasón puede convertir a una exponencial o podría convertir a una podrías utilizar otro modelo pero no necesariamente para hacer este contrario vale entonces bien entonces tengo mi problema es el siguiente entonces voy a plantearlo de esta manera yo voy a decir entonces mi prueba de hipótesis va a ser la siguiente siempre empezamos con la prueba porque voy a decir que la hipótesis no la va a ser que el z1 va a ser igual a z2 y que mi hipótesis alternativa va a ser igual a que z1 es distinto al z2 voy a decir también además vamos a asumir aquí un alfa en este caso voy a asumir un alfa del 0.01 o un error tipo 1 del 1 por ahora bien porque utilizo como símbolo z porque voy a utilizar como expresión de la poasón la siguiente variable aleatoria voy a decir que una variable aleatoria la que sea una variable aleatoria o una W se distribuye como una poasón y se puede expresar de la siguiente manera el factorial de W E evaluado a la menos z de z evaluado a la E donde W pertenece en realidad a los enteros positivos y ya la verdad esto es perdón es que no es ¿vale? es una poasón entonces mi hipótesis es que o lo que yo estoy planteando como hipótesis es que z es el número promedio de elementos observados en un momento determinado para eso sirve el poasón si algún día ven modelos de conteo en econometría van a utilizar van a regresar a este modelo si alguno de ustedes termina trabajando para una aseguradora va a utilizar modelos de conteo porque son el número de veces que ocurren evidentes a un asegurador cuántas veces acude a consulta cuántas veces acude llama a la aseguradora cuántas veces tiene incidentes y en los modelos de conteo son ampliamente opciones ¿vale? perfecto ahí definimos W como el número de clientes sí W bueno aquí en este caso W simplemente es una variable aleatoria que se distribuye como una poca eso es lo que estoy W ¿pero qué dijo que era Z es el promedio de observaciones el número de elementos promedios o número de elementos dentro de las posibilidades de valores que toma W es el promedio ok gracias W contabiliza cuántos elementos ocurren y Z es el promedio es el modelo clásico de poca pero o sea W puede tomar los valores de Z más bien o al revés exacto al revés Z puede ser alguno de los valores de W pero en realidad W es un modelo de conteo entonces W está lo que estoy diciendo es que W es un modelo que va contando 0 1 2 así hasta infinito entonces cuántos lo que son lo que cuenta son números de ocurrencias de un fenómeno en un periodo de tiempo determinado entonces cuando tú haces un problema de estimación con una poasón te das cuenta que teta y este valor teta que está aquí o aquí es en realidad el promedio de ocurrencias de los eventos en un periodo de tiempo de tiempo eso es lo que trato gracias si entonces voy a ocupar un modelo poasón para tengo una tienda en la que estoy contabilizando el número de clientes que acuden en una en hora en una hora entonces tomé una muestra de 100 horas aleatoriamente en momentos de la semana tomados aleatoriamente en días de la semana en meses en años vamos a decirlo de semana entonces mi pregunta es con esto lo que quiero preguntarme es el promedio de elementos observados en la tienda 1 es igual al número promedio de clientes observados en la tienda 2 y vamos a responderlo entonces dada mi función de verosimilidad o mi función o mi razón de verosimilidad lambda yo la definí como L evaluada en theta 0 respecto de L evaluada en theta 1 donde yo dije L evaluada en theta 0 es cuando ocurre la restricción y L evaluada en theta u es cuando no estoy imponiendo la restricción entonces la restricción en este caso es que la media sea igual las medias sean igual o que theta 1 sea igual a theta 2 entonces ¿cómo construyamos primero la función de verosimilitud del modelo no restringido es el más fácil de ver esta es el modelo la función de verosimilitud del modelo no restringido en el cual estoy asumiendo que theta 1 es diferente de theta 2 bien eso va a ser entonces el producto desde i igual a 1 hasta n de las funciones de densidad de quién de la variable aleatoria x que es las observaciones en la tienda 1 por la variable la función de densidad de la variable aleatoria y que son el número de clientes observados en la tienda 1 son muestras independientes también eso es lo que yo comento con su respectivo subíndice para identificar o sea que con eso tenemos que sacar una función de densidad conjunta y esto es una función de densidad conjunta del modelo no restringido en el cual estoy asumiendo ¿cuál es el modelo no restringido? en que las medias son diferentes por lo tanto lo que estoy asumiendo es que la función de densidad de la tienda 1 es diferente de la función de densidad de la tienda 2 pero son independientes entonces el número de clientes que ocurre la tienda 1 no afecta el número de clientes que ocurre la tienda 2 es el modelo más libre que me puedo imaginar ok vale entonces esta es la función de densidad entonces cada una de estas f es una es una cuasón entonces esto es equivalente a que a que entonces yo tuviera el siguiente producto entonces esto es equivalente a verlo de la siguiente manera la función de densidad para la variadora aleatoria 1 multiplicado por la función de densidad por aquí me voy hasta la función de densidad en xn por la función de densidad en y1 por puntitos puntitos la función de densidad en yn un montón de una multiplicación de las primeras los primeros n son para la aleatoria x y los segundos n son para la aleatoria x entonces en realidad lo que tengo es una cosa que la función de densidad del modelo no refinado es igual al producto desde y igual a 1 hasta n de la función de densidad evaluada en x para las variables aleatorias x por el producto de la función de densidad evaluada en las variables aleatorias es decir es el producto desde y igual a 1 hasta n de la poasón evaluada para las x que sería ella la menos z de por z por x a la y sobre x y factorial multiplicado por el producto de y igual a 1 hasta n de e a la menos z de z y y sobre y factorial mi modelo no restringido lo que está asumiendo es que como cada una de las muestras se comporta con su propia poasón entonces la función de densidad conjunta o la función de verosimilitud del modelo no restringido es el producto de las es como si tuviéramos el producto de las verosimilitudes individuales ahora bien entonces un problema de verosimilitud como este se tiene que maximizar también para encontrar quién es lo primero que también tendríamos que observar es que entonces como como estoy asumiendo que el modelo no restringido está suponiendo que z1 es diferente de z2 entonces voy a asumir que aquí hay un z1 y que este es un z2 porque mi modelo no restringido asume que z1 es diferente de z2 entonces cada una de las funciones que son va a tener su propio z2 vale dudas n igual a 100 que dijo que eran las horas es la muestra suponemos que tomó que tomaron 100 horas aleatoriamente dentro del espectro de horarios en que están abiertas las ok entonces tengo esta función de verosimilitud tengo dos parámetros z1 y z2 lo que tengo que hacer ahora es resolver este problema de verosimilitud a través de maximizar este problema y eso implica entonces encontrar quién es el máximo de l de z1 el valor de z1 y z2 vamos a utilizar mejor esta maximizar la función de verosimilitud bien para maximizarla entonces puedo tomar el logaritmo natural de l de z1 pero ese es un pertenece si es un pertenece el logaritmo natural de l de z1 y entonces eso es igual a en realidad verlo así como el logaritmo natural de el producto desde i igual a 1 hasta n de voy a dejarlo en términos así de f de x y más el logaritmo natural del producto desde i igual a 1 hasta n de f de y a su vez el logaritmo podría aplicar a cada uno de estos productos y volverlo suma pero solamente quiero que noten esto una vez que aplico logaritmo en realidad lo que tengo es separadas las dos funciones como logaritmos independientes de cada una y cada una de estas funciones es una función de verosimilitud de una Poisson creo que más o menos se deben de acordarse la solución cuando maximizamos una función de verosimilitud del tipo Poisson les da que el z asociado es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de cada una de las observaciones entre n z a 1 sería otro y z sería igual si lo recuerdan cuando maximizar una función tipo Poisson va a dar que dudas hasta aquí no ese es el modelo no restringido entonces el modelo no restringido la conclusión del modelo de la estimación del modelo no restringido estimación de la L evaluado de mi L evaluado un modelo no restringido me genera que los en este modelo estoy asumiendo que z1 es diferente de z2 me genera entonces dos estimadores diferentes para z1 z1 es este amigo y z2 es este otro amigo me genera dos estimadores diferentes es como si lo hubiera estimado de forma independiente ese es el modelo más el modelo es el modelo más irrestricto ahora voy a construir el estimador cuando se cumple la hipótesis nueva esto es en el modelo cuando la hipótesis alternativa es la que se cumple es decir cuando z1 es diferente de z2 eso es lo que voy a hacer ahora es que pasa cuando z1 es igual a que es el modelo restringido es el más interesante ahí si hablamos entonces de que si no se cumple la hipótesis nula se cumple la otra exactamente en este caso si ok porque yo si estoy construyendo el modelo estadístico que está representando la hipótesis alternativa porque en los otros casos no podía yo decir eso por ejemplo cuando decía yo una t o una o una operación de variantes porque no construye el modelo alternativo solo construye el modelo bajo el cual se cumplía la hipótesis nula y en este caso estoy construyendo el modelo que se cumple bajo las voy a construir los modelos que se cumplen bajo las dos hipótesis cuando la hipótesis nula es cierta y cuando la hipótesis alternativa es cierta y rechazo la hipótesis nula sí puedo decir que la hipótesis alternativa cierta en este caso las pruebas de razón de veros y mil y ahora bien aquí hay una pequeña sutileza que también tienen que mezclar es que el modelo alternativo puede ser construido en función de las necesidades que ustedes tengan por ejemplo si hubiéramos querido construir un modelo alternativo en el cual z1 es una proporción de z2 entonces mi modelo alternativo hubiera tenido que construir la función de densidad conjunta o la función de verosilitud considerando esa restricción ok eso es interés vale entonces gracias como ya me cae en mis pizarras voy a empezar a borrar delante al principio entonces borramos esta bien ahora construyamos el modelo restringido z0 ¿quién es esta? ¿qué condiciones tiene? ¿qué condiciones necesito para construir este amigo? primero pongo la condición pues la condición para construir el modelo alternativo es que z1 es igual a z2 ¿sí? entonces eso implica que si z1 es igual a z2 entonces en realidad tengo la misma la misma función de densidad no hay una función de densidad para x o una función de densidad para y eso quiere decir que l del modelo restringido se vería como el producto desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad que contiene a x y a y no son funciones de densidad separadas ahora sino son la misma función de densidad ¿quién es esta nueva función de densidad? bueno es una función de densidad que se puede escribir de esta manera que sería el producto de 1 sobre x y factorial por x perdón por y y factorial no factorial por e a la menos z1 más z2 por z a la x y no va a caer en esto pero por la música voy a hacerlo más chiquito sería z a la z 1 más z2 por z a la x y más x2 no tengo x y más x más y2 más y perdón más y bien ¿cómo llegué a esta conclusión? vamos a plantearlo de esta manera hace un momento muestra y borro esta ahí ¿cómo llegué a esta conclusión? vamos a pensar que hubiera yo partido como de una expresión de esta manera supongamos que en realidad las funciones de densidad hubieran sido separadas perdón profe le puedes rezar poquitas que faltó nada más la última parte ¿me regreso a la anterior? sí, sí por favor profe ¿por qué se eliminaron los signos del exponente de la e? los signos del exponente ah es que son negativos no no ok olvídalo yo me equivoco listo profe gracias no vale entonces esta es mi función de densidad con fondo vamos a ver por qué entonces vamos a partir de la idea de que hubiera yo supuesto de que son diferentes de que se pueden de que se veían así como cuando lo hice para el caso anterior que eran el producto de dos funciones de densidad entonces eso implicaba que era el producto desde i igual a 1 hasta n de e a la menos z por z a la x y entre x y factorial multiplicado por 100 por i igual a 1 hasta n bueno es z1 a 1 menos z2 por z2 x y y entre y y factorial exactamente ahora pero pero aquí quiero probar que la hipótesis nula es cierta ¿quién es la hipótesis nula? que z1 es igual a z2 entonces lo que puedo hacer es quitar ¿quién? bueno sí son los mismos los cuntos son el mismo teta ¿no? sí entonces dado eso es que puedo llegar a un resultado como el que mostré en la lámina anterior que es este sí ¿vale? ¿dudas hasta aquí? entonces la función de verosimilitud va a quedar una cosa va a quedar una cosa como de este estilo L de teta 0 va a ser igual a 1 sobre el producto que resulta de esto es x1 factorial por x2 factorial por xn factorial por d1 factorial por puntitos dn factorial por e ¿a quién? a la menos n teta a menos n teta 1 a menos bueno sería igual a menos 2 veces n n teta por teta evaluado en la suma de x y más la suma de y sí me senté como mil pasos sí estoy bien ahora encontremos quién es el estimador teta que cumple con esta condición ahora a todo este amigo que está aquí lo voy a llamar lo voy a denominar como 1 sobre k entonces ese amigo va a ser 1 sobre k para no traerlo cargando tiempo ¿sí? entonces voy a llegar a que mi expresión va a ser que voy a llegar a que l de teta cero va a ser igual a 1 sobre k que multiplica ¿quién? a e a la menos 2 teta menos 2 n teta por teta evaluado en la suma de x y más ¿es 1 entre k? sí 1 entre k la suma de y es perdón y es teta u o teta cero teta cero ¿verdad? teta cero ¿verdad? horrible mire teta cero gracias entonces cuando tomo el logaritmo de esto me queda que esto es el logaritmo natural de l de teta cero es igual al logaritmo natural de 1 sobre k teta menos 2 veces m teta más la suma de las x y más la suma de las y por el logaritmo natural de teta ahora este problema lo maximizo encuentro sus condiciones de primer orden encuentro sus condiciones de primer orden entonces eso implicaría que la derivada con respecto de teta del logaritmo natural de l de teta cero y esto va a ser igual a quien el primer término que era el logaritmo de 1 sobre k se va porque depende de teta una pregunta en el otro cuando maximizamos el logaritmo de tl de teta u y nos sale un teta 1 estimado o sea ese no hicimos la maximización ¿verdad? no porque como como yo lo que yo decía era que déjame cuando yo hago el logaritmo puedo verlo como que son dos funciones separadas y este es otra y aquí lo que hice un poco de trampa porque lo que yo dije es cuando tienes dos funciones separadas entonces tú puedes como maximizar la primera y maximizar la segunda no pasa nada entonces la primera es una poasón la segunda también es una poasón entonces un resultado de máxima verosimilitud del estimador de máxima verosimilitud de una poasón es que teta es igual al promedio ok perfecto disculpe ¿sí? no sí muchas gracias pero entonces o sea es como si maximizaras cada cada función por separado sí exactamente porque cuando haces la derivada la primera función depende de teta 1 y la segunda función depende de teta 2 entonces cuando haces la parcial solo derivas la primera cuando haces la parcial respecto de teta 1 y cuando haces la parcial solo derivas la segunda respecto de teta 2 pues como tener la respuesta para a eso me refiero gracias ¿sí? sí gracias bueno pues nada entonces bien ahora entonces si hacemos la derivada de este amigo que está aquí entonces yo creo que cuando derive respecto de teta este no va no va a importar cuando derive respecto de teta este amigo va a quedar 2n cuando derive este amigo respecto de teta va a ser igual a quién a este producto dividido entre 1 sobre teta básicamente entonces lo que voy a tener es mi resultado de la derivada de esto va a ser igual a menos 2n más 1 sobre teta de teta de la suma de x y más la suma de y igual a cero me voy a encontrar que esto en realidad es igual a 2n es igual a la suma de x y más la suma de y entre teta ahora si ya le puedo poner teta gorrito ahora bien voy a tomar esta otra y la voy a borrar también a lo que voy a llegar entonces al final es que mi estimador bajo el modelo restringido que le voy a poner teta cero va a ser igual a un medio de quién de la suma de las x y más la suma de las y entre n por lo que es lo mismo un medio de quién de x barra más más igual es decir convenientemente elegí el mismo número de elementos en la muestra n que fuera el mismo porque si no fuera el mismo tendría ya que un problema en este caso n es igual a 100 para los dos esto facilita mucho entonces bajo el modelo restringido mi teta estimado es equivalente al promedio de cada uno de los tetas porque acuérdense que x barra y y barra eran igual teta 1 estimado como puse aquí y teta 2 cada uno de estos en este caso es x barra y este amigo es y barra ¿sí? adegreso a donde estaba yo mira vale ahora sí puedo hacer mi razón de verosimilitud mi razón de verosimilitud entonces es igual a voy a borrar esto de aquí mi razón de verosimilitud quedaría como lambda a ver si cabe porque va a ser una cosa va a ser igual a L evaluada en teta 0 ¿quién es L evaluada en teta 0? ah bueno mi L era igual yo utilicé el símbolo 1 sobre K para representar a todos los puntos factoriales ¿se acuerdan? para no traer todo el numeroso porque no es una cosa espantosa 1 sobre K era solamente para que lo recordemos había dicho que 1 sobre K era todo este componente entonces 1 sobre K que es la función de verosimilitud evaluado en teta estimado eso es igual a E a la menos 2N evaluado en teta estimado teta 0 estimado por teta 0 estimado a la suma de X y más la suma de Y es igual a esa es mi función de verosimilitud evaluada en teta 0 ahora dividido sobre mi función de verosimilitud evaluada en teta 1 ¿quién es mi función de verosimilitud de teta 1? bueno me regreso un poquitito hacia atrás y mi función de verosimilitud de L de teta 1 era esta amiga que lo puedo ver también como si se dan cuenta de esa esa si descomponen un poquitito ese ese esa expresión van a darse cuenta que en realidad les va a quedar también un término 1 sobre K porque les va a quedar todo el producto de las de las de la de los factoriales de cada una de las variables aleatorias multiplicado por 100 por E a la menos N de teta 1 estimado por E a la menos N de teta 2 estimado por teta 1 estimado a la suma de X y por teta 2 estimado a la suma de Y elevado a la suma de Y ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno ahora bien quiero que vean algo este amigo que está acá y este amigo que está acá y este amigo que está acá y este amigo que está acá es casi la media que es lo único que le falta dividirlo entre N entonces lo que voy a hacer es cada uno de esos elementos lo voy a multiplicar por N y lo voy a dividir entre N para no alterarlo cada uno de ellos multiplicado por N y dividido entre N cada uno de estos multiplicado por N dividido entre N igual a N voy a hacer ese ajuste de tal manera que al final entonces lo que me va a quedar es que mi razón de verosimilitud mi lambda va a ser igual bueno nada más quiero recordar cuando estaba en el anterior aquí tenía uno sobre acá y uno sobre acá entonces estos dos amigos se van a cancelar entonces mi función de verosimilitud va a quedar en estricto sentido de esta manera va a quedar una cosa menos que va a ser e a la menos dos veces n de theta cero estimado por theta de cero estimado por n x barra más n y barra dividido entre ¿quién? entre e a la menos n de theta gorrito 1 estimado e a la menos n de theta gorrito estimado 2 y mi theta estimado 1 gorrito evaluado a la n x barra mi theta estimado 2 elevado a la n x barra y ahora sí todos estos elementos ya los conozco ¿quién es zeta cero gorrito? es igual a 1 medio de x barra más n y barra ¿quién es zeta 1 gorrito? es x barra ¿quién es zeta 2 gorrito? es n y barra sustituyo todos los elementos que ya tengo aquí todo depende ¿de quién? de las medias y yo había dicho al inicio de mi ejercicio que cada una de las medias eran ¿cuánto dije que eran? eran 20 y 22 20 y 22 entonces lo único que tengo que hacer es sustituir ahí donde van 20 y 22 y n es 100 para todos los casos entonces ese amigo va a quedar como una cosa más o menos una cosa más o menos mi razón de verosímilitos va a ser igual a 21 elevado a la 100 por por 20 bueno déjenme regresar creo que se pueden eliminar términos en el anterior podríamos eliminar a no en realidad no se elimina nadie creo que no se elimina nadie y a ver si podríamos eliminar a este componente de aquí abajo como teta 1 y teta 2 es igual a la a las a esta x barra y y barra entonces cuando puedo agrupar todo en términos de un e me quedaría e a la menos n multiplicado por x barra más y barra y podría yo eliminarme el hecho de que z2 z0 es x barra más y barra este 1 medio va a eliminar este 2 entonces déjenme expresarlo de esta manera creo que puede quedar más sencillo voy a lo que estoy diciendo es que en realidad esto podría quedar de esta manera podría quedar e sustituyo quien es este z0 que va a ser igual a menos n de 2 multiplicado por 100 por un medio de x barra más y barra y abajo tengo e a la menos n que multiplica z1 más z2 que es x barra más y barra y aquí abajo tendría yo voy a dejarlo así en términos de z0 z0 estimado de n por x barra más y barra y el de aquí abajo quedaría como z1 estimado a la n por x barra de z2 estimado de n por y barra y ahora sí este amigo este 1 medio se va a eliminar con este 2 cuando elimino estos 2 entonces este amigo todo este amigo se va a eliminar con todo este y ahora sí voy a llegar a una expresión más sencilla que me va a quedar que lambda va a ser igual ahora sí a a sí a theta 0 estimado elevado a la x barra más ny barra sobre z1 por nx barra por z2 elevado a la ny barra me falta un signo negativo me falta un signo negativo no se me se me ah no ya está bien está bien está bien gorrita ahora sí z0 es el promedio de las medias entonces una media es 20 la otra media es 22 z0 entonces z0 es igual a es a un medio de las medias que una es 20 más otra es 22 esto va a ser igual a 21 entonces ahora sí lo que tengo es que puedo borrar esto de acá me va a quedar que mi razón de verosimilitud va a ser igual a 21 elevado a la 100 por 20 más 100 por 22 entre 20 a la 100 por 20 22 a la 100 por 22 y esto según yo anote aquí en mis notas es igual a no calculo bueno vamos a hacerlo rápido entonces tengo que es 100 por 20 más bueno en realidad esto es 100 por 20 más 100 por 22 esto va a ser igual a 21 a la 21 a la 21 elevado a la S un número enorme pero pero podemos 21 21 21 elevado a la 4200 entre 20 elevado a la 22 2000 por 22 elevado a la 22 22 22 22 ¿sí? borro este amigo de acá al final lo que me queda es si lo anoto aquí cuando tomo el logaritmo natural de eso me va a quedar que menos 2 veces el logaritmo natural de lambda va a ser igual a 9.53 ese es mi chi cuadrado estimado busquemos ahora un chi cuadrado de tabla que cumpla con la restricción de que sea para un alfa de 0.01 y con un grado de libertad porque solo tengo una restricción y ese chi cuadrado según yo es 6.635 por lo tanto dado que mi chi cuadrado estimado es mayor que mi chi cuadrado de tabla puedo decir que la hipótesis nula no es cierta que la hipótesis alternativa es la correcta el número de visitantes promedio de la tienda 1 es diferente al número de visitantes de la tienda 2 ¿dudas? ¿está aquí? no ninguna ninguna vale profe entonces siempre vamos a calcular la chi cuadrada estimada así si profe ¿le puedo regresar por favor una de positiva nada más a los cálculos de una me regreso ¿verdad? si esta de acá si justo profe entonces en este caso caemos en la zona de rechazo ¿no? por eso rechazamos la hipótesis nula y si podemos decir que podemos adoptar la hipótesis alternativa en este caso porque en este caso si construimos los modelos estadísticos para hipótesis nula y hipótesis nula ¿más dudas muchachos? no ya le puedo regresar si quiere gracias vale entonces bien profe tengo otra duda este había dicho que en la zona de rechazo es la parte en la que en la que la verosimilitud de los modelos no es estadísticamente o bueno significativamente diferente ¿no? sí vamos a ver creo que a lo mejor vale la pena que hagamos un diagrama vamos a plantearlo esta mañana entonces tengo un h cuadrado que se ve de esta manera tengo aquí mi zona de mi valor crítico entonces como la estadística es una razón de verosimilitud verosimilitud cuando el modelo está en la parte cuando las verosimilitudes generadas son significativamente diferentes pero sobre todo cuando la verosimilitud de arriba es más pequeña que la verosimilitud de abajo es decir que esta verosimilitud es más pequeña que la verosimilitud hacia abajo estaríamos en algún punto así lo que estaríamos diciendo es que la función de distribución conjunta en la cual asumimos el modelo considerando un estimador como la suma de los estimadores es el cierto en la zona de rechazo lo que estoy diciendo en esta zona de rechazo estoy diciendo que el modelo de la verosimilitud generada con el modelo no restringido es muy parecida a la verosimilitud generada con el modelo no restringido entonces básicamente lo que estoy diciendo es que probablemente la el modelo alternativo si tiene un comportamiento diferente que el modelo restringido porque ambos generan verosimilitud alta ambos son válidos eso es lo que estoy diciendo comparativamente cada uno de los modelos representa procesos que son estadísticamente que son posibles no es cierto todo es cierto más más dudas o no quedo claro con eso perdón no escuché la última parte que dijo lo que estoy diciendo es que que lambda genere un valor por la zona roja que está aquí quiere decir que cada uno de los modelos genera de los verosimilitudes grandes cada uno de los modelos describe procedimientos que son ciertos entonces un modelo el modelo estadístico en el cual asumimos que se comportan de forma como muestras independientes es cierto como también puede ser cierto el modelo en el cual la verosimilitud es de una distribución conjunta entonces son modelos completamente que describen procesos que pueden ser ciertos bajo condiciones propias de cada uno generan verosimilitudes grandes acuérdate que la función de verosimilitud acumula probabilidades entonces una función de verosimilitud genera valores grandes quiere decir que el proceso es cierto eso es lo que está diciendo esta cosa ok gracias y con valores muy grandes se refiere a la chi cuadrada calculada no con valores grandes me estoy refiriendo a la lambda calculada o si lo quieres ver así al al este a la posibilidad de que las verosimilitudes sean parecidas que la verosimilitud es grande ok gracias más más dudas muchachos bien es que a lo mejor ya sé qué es lo que está pasando es que a lo mejor por eso no por eso a lo mejor no está no está quedando claro acuérdense que la chi cuadrada es menos dos veces lambda menos dos veces menos dos veces el logaritmo creo que ya entendí por qué a lo mejor no es tan intuitivamente claro menos dos veces el logaritmo de lambda entonces si ustedes toman el logaritmo de lambda y le toman menos dos veces eso cómo va a quedar menos dos veces bien l de voy a borrar todo esto para volverlo a placer vamos a plantearlo menos dos veces el logaritmo natural de lambda creo que es un error mío de exposición pero a ver menos dos veces es igual a menos dos veces el logaritmo natural de L de z0 menos el logaritmo natural de L en z1 ¿sí? y acomodo esto esto queda menos y lo pongo si acomodo esto de tal manera que quede como menos dos veces voy a poner primero la segunda parte del logaritmo el logaritmo natural de L de z1 más el logaritmo natural de L de z0 ¿sí? ¿está mejor conmigo? sí vale ok entonces me voy a una diapositiva voy ah voy a borrar esto vale entonces a ver entonces lo que tengo es lo siguiente me quedaría como menos dos veces el logaritmo natural de lambda va a ser igual a 100 a dos veces el logaritmo natural de L del modelo no restringido menos el logaritmo natural de quien del modelo restringido ¿sí? para solo entonces voy a eliminar los dos y voy a dejarlo expresado en términos de esto menos el logaritmo natural de lambda es igual a quien al logaritmo natural de L del modelo no restringido del modelo no restringido menos el logaritmo natural de L del modelo restringido y esto es lo que se distribuye como un h cuadrado 15 si se acumula más verosimilitud aquí quiere decir que este era el modelo cierto si se acumula más verosimilitud aquí entonces este valor debería de ser muy cercano a quien a cero entonces bajo esta lógica espero que tenga más sentido que cuando modelo un h cuadrado lo que estoy modelando es la diferencia que tiene logaritmo natural del modelo no restringido menos el logaritmo natural del modelo restringido entonces si quien acumula más verosimilitud es este componente entonces voy a quedar en algún punto de la zona de rechazo porque le va a quitar muy poca verosimilitud este amigo y por el contrario el que tiene más verosimilitud es este amigo en términos del primero entonces voy a caer en alguna zona de este lado o los confundí más ¿puedes repetir eso último? sí claro lo que estoy diciendo es que el logaritmo de la verosimilitud del primer componente y el modelo no restringido es cierto entonces el primer componente va a tener más verosimilitud del componente que está subrayado en amarillo más verosimilitud respecto de 100 del componente que está subrayado en verde entonces si eso pasa entonces tengo un valor grande quiere decir que estoy en algún punto de la zona de rechazo el modelo alternativo es cierto si el modelo alternativo no es cierto quiere decir que entonces la verosimilitud que se acumula en el modelo restringido debe de ser muy parecida a la verosimilitud que se acumula en el modelo no restringido estos dos amigos son muy parecidos entonces debe de generar algún valor aquí en este tramo por lo tanto la hipótesis nula es la cierta porque la hipótesis nula es cierta tanto en el modelo restringido como en el modelo no restringido es decir no hay diferencia entre las verosimilitud más duras y cuando estamos entonces en la parte de la zona de rechazo solo podremos decir como que en un modelo se cumple la hipótesis nula y en el otro no cuando estás en la zona de rechazo estás diciendo que si exacto que en uno se cumple la hipótesis nula es en el modelo restringido si ah ok ya gracias le puedo regresar a la chica de tablas o sea la que tuvimos para decir que no se cumplía la hipótesis nula y por qué lo pone con uno 0.01 0.01 coma uno el uno es los grados de libertad ah no es la muestra no acuérdate que bueno yo lo respondí creo que lo propio es si me equivoqué ya n menos uno ¿no? no si está bien n menos uno perdón n menos uno pero si ponemos n menos uno los datos de archicuadradas otro valor serían de 99 pero no tiene razón yo por qué anoté n uno no si está bien es n uno es 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 uno olvídalo no sé qué seguramente estoy pensando otra cosa pero este es uno ok es uno debe ser uno a ver voy rapidísimo a mí que hablará mucho sí es uno el número de restricción vale siempre siempre va a ser uno en este caso es uno porque cuántas restricciones impuse solo impuse uno el parámetro de la poazón era igual cuando eran cuando yo tenía dos poazones diferentes si estuviéramos trabajando con una normal por ejemplo en el que a lo mejor asumimos que la media y la varianza de dos distribuciones diferentes son iguales tendríamos dos restricciones porque es una para la media y otra para la varianza pero en este caso solo tenemos un parámetro sobre el cual estamos imponiendo restricción solo es una restricción ok más dudas más dudas muchas gracias bien no me dio tiempo de introducir a entrar a análisis de regresión pero lo que voy a ver es la siguiente clase de análisis de regresión no tienen más dudas los veo profesor 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 profesor